Bueno, para hacer el proceso de captura de pantalla, presionamos la tecla de volumen arriba y la tecla lateral o encendido. Tocamos rápidamente y ahí tendríamos esta captura de pantalla. Para hacer nuestra próxima captura de pantalla, debemos dirigirnos a la parte de configuración. Bueno, ya he entrado anteriormente y escribimos la palabra toque. Entonces, ahí está, toque, tocar, ahí está. De último, nos va a aparecer toque posterior, que sería con esto, con nuestra manzanita. ¿Cómo se daría de esta manera? Vamos a quitar un poco esto. Vamos a ir a toque posterior, buscamos alguno, dice, tocar dos veces. Si ustedes quieren que sea tres, ahí está. Entonces, supongamos, yo quiero que la captura de pantalla se haga con tres toques, pero con dos toques. Y los tres se haga otra cosa, lo que ustedes quieran hacer. Directamente, ahí está, para que la puedan habilitar, por ejemplo, la linterna. Entonces, ¿qué hacemos? Tocamos de esta manera. Vamos a ver si lo podemos hacer. Ahí está esa captura. Y si tocamos tres veces, vamos a tener la linterna. Ahí está. Muy fácil, ¿no? No, 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 no.